Muy buenas ciudadanos, en el vídeo de hoy, CitizenCon, vamos a ver qué es lo que nos trae, vamos a ver qué es lo que van a ver los afortunados en directo y nosotros no tan afortunados online. Así que chicos, poneros cómodos, estéis en vuestra casa, bienvenidos a El Angal. Bien, entonces estamos aquí, vamos a empezar a ver qué es esta actualización de la CitizenCon un día más. Me alegro de que haya tantas noticias y que ella haya encontrado un rato y un formato en el que pueda hacerlo más o menos rápido y cómodo. Así que bueno, esto lo voy a traducir como es costumbre últimamente en lo que estoy haciendo y vamos a ver, ¿no? CitizenCon 2.953, después de cuatro largos años, cuatro años ya desde la última CitizenCon que estuvimos en Manchester, Marshall y yo, cuatro años ya, terror. CitizenCon regresa en vivo y en persona, aterrizando en el centro de convenciones de Los Ángeles el 21 y 22 de octubre. El espectáculo de este año se perfila como el más grande hasta el momento, por lo que hemos elaborado una práctica de guía de bolsillo para ayudarte a prepararte mejor para el espectáculo. Este evento épico de dos días es más que una simple convención, es una celebración pan-galáctica de una vibrante comunidad que da vida al universo de Starcíntese, en un lugar donde podemos reunirnos, compartir las cosas extraordinarias que hemos logrado juntos, mientras esperamos un futuro lleno de aventuras aún más increíbles. Abróchate el cinturón, piloto, estás a punto de embarcarte en un viaje inolvidable más allá de la imaginación. Vale, los horarios del evento, ahora los vamos a revisar. Delita tus ojos con los últimos avances para Star Citizen, esto se transmitirá en vivo en Twitch, cosa que depende de los horarios porque, sinceramente, no tengo ni la más mínima idea de cómo se corresponde Los Ángeles con España. O sea, si está en un horario normal, pues lo podremos hacer en directo, lo comentaremos. Si está en un horario totalmente desfasado, pues haré un vídeo. Pero, vaya, la información la tendréis como la habéis estado teniendo estos años. Vale, después mapa del evento. Mapita para ver dónde está cada cosa, también lo vamos a ver ahora. Así a primera vista me parece más pequeño que el que se hizo en Manchester. La sensación que me da. Lo mismo, me equivoco. Y después, por guía del ciudadano, dice, acabas de aterrizar en una de las ciudades más vibrantes, atractivas. ¿Qué vas a hacer después? Tenemos algunas ideas. Hay una guía de Los Ángeles, California. Que me encantaría ir. La verdad es que tengo una envidia, sucia envidia de todos aquellos que vais. Pero no puedo. Así que listo. ¿Por qué el evento dura dos días este año? Pues gracias por los comentarios. Hemos realizado una serie de cambios este año. Y el pasado, un espectáculo de un día repleto de panales impedía que muchos pudieran levantarse, disfrutar del lugar y socializar adecuadamente. Con un espectáculo en dos días podemos ofrecer un espectáculo con un ritmo más agradable y permitir a los asistentes para que no haya espaciado para que la gente hable y haga cosas. Había dos etapas similares a eventos anteriores. Dicen, con este año solo tendremos un escenario para presentaciones durante los dos días. Siguiendo la respuesta anterior, queremos que los asistentes puedan disfrutar de todo el espectáculo que pueda ofrecer. Es verdad que cuando estuvimos Marcel y yo en Manchester, tenías que elegir entre un panel u otro. Y no podía ir todo el mundo al mismo sitio. Entonces era un poco... Mierder. Tengo que decir que no todos los paneles son... Hostias, que tengo que ir a verlo porque me tengo que enterar. Algunos paneles eran más bien tochos, caillos, de menos interés para el jugador, más para un desarrollador. Pero bueno, ahí está la cosa. También contamos con un enorme segundo salón de convenciones donde puedes esperar muchas actividades y espacios sociales para disfrutar. Que van desde puestos comunitarios a una réplica de la Dragonfly que se puede montar. ¡Qué guapo, tío! Y mucho más. ¿Qué debería llevar? Pues boleto impreso o copia digital y su identificación con fotografía. ¿Habrá alguna mercancía nueva disponible en la CitizenCon? Dice, sí, estrenaremos nuevos productos en la CitizenCon. Más información llegará más adelante. De hecho... Esto es... La tengo siempre a mano. Tengo aquí la CitizenCon de... La CitizenCon, la tengo aquí. Tengo aquí la entrada de mi CitizenCon enmarcada. Después también tengo a Bubu porque soy súper fan de Baldur Gage. Antes de Baldur Gage 3 ya lo era, pero esta es la carta de Bubu. Pero esta es la entrada de la CitizenCon firmada por Chris Roberts. Aquí la tengo enmarcadita. Aquí, encima de mi ordenador. Para no perderla de vista. ¡Ah, qué friki somos a veces! ¿Restricciones de edad? Pues más de 13 años. ¿Asientos disponibles? Sí, habrá asientos. ¿Normas relativas a la fotografía y grabación? Pues en general todo. Sin embargo, habrá algunas áreas y aspectos del verso que están prohibidos en este sentido durante todo el día. ¿Podemos traer cosas para regalar a otros asistentes? ¡Joder! Sí. ¿No puedo ir a Los Ángeles? ¿Se transmitirá en vivo? En vivo. ¿En vivo? Sí. ¿Puedo retransmitir si dice en mi canal? Sí. ¿A qué hora comenzará y finalizará la fiesta posterior con entradas VIP? ¡Joder! Entradas VIP. Bueno, pues empieza a las 7 y hasta las 11. ¿Qué opciones de transporte hay para llegar a esto? ¿Y existe un requisito de edad mínima para aquí? Pues para beber, o sea, tener más de 13 años, pero para beber pues más de 21. 21 por estar en Estados Unidos. Y una identificación válida. ¡Qué guapo este traje! Hostia, que hay más. Bueno. ¿Cómo y cuándo se entregan las entradas? Esto lo mandarán online y se podrá imprimir. ¿Tendré que tener mi entrada al espectáculo? Pues como es evidente, sí. ¿O la forma digital? ¿Cómo les daré las entradas que compré a mis amigos y familiares? Bueno, pues le enviarás por correo electrónico. ¿Ofrecerás un paquete de regalos digitales? Sí, ya está incluido con la entrada a Cidicencon. Y los que no tenemos la entrada podemos comprarlo, pero sinceramente dudo. Dudo no. Mi sincera opinión es que no vale lo que... O sea, el valor que tiene no se corresponde con el precio que le han puesto. Yo no creo que lo vea. Si los boletos vienen con paquetes de regalos digitales, ¿cómo distribuir entre amigos o familiares? Si no voy a asistir al Cintenicción, ¿hay alguna forma de conseguir los obsequios? Y bueno, todo esto gira alrededor de vender. Y después información del lugar. Bueno, pues un poquito de información de toda la zona. Este tío lo vi yo. Ah, claro, porque esta foto es... Esta foto es del anterior Cidicencon. Bueno, pues entonces vamos a ver ese schedule. Vamos a ver qué van a hacer esta gente. El día 1 vamos a ir traduciendo aquí a palo seco y a lo que me salga. Así de repente, sin pensar. Día 1, a las 9 de la mañana. Se abren las puertas. Dos horas hasta la primera charla, ¿no? Que sería como dándole forma al universo. El futuro de Star Engine. Star Engine ya sabéis que es el nombre oficial que ellos le han puesto al... Al Cry Engine. Que fue el motor base que usaron. Que ya han dicho más de 1, 2 y 100 veces que lo han tocado tanto. Que ahora pues es Star Engine. Es verdad. Y no les falta razón, perdóname. Y no les falta razón. La verdad es que lo han tocado hasta el infinito y más allá. Así que bueno, dice desde el pixel hasta el universo persistente y todo lo que hay en medio. Únete a este showcase para el poder y la profundidad de Star Engine. Vamos a ver un poquito la escala de sin pantallas de carga que empuja nuestro juego. Y la industria está en el filo de la industria de tecnología y más allá. Vale, pues esto seguro que es interesante. Aquí, como van a hacer un repaso desde el principio hasta el final. Pues de 11 a 12 y media estamos hablando que una hora y media. Pues una hora va a ser de relleno. Sí, estoy ácido. Una hora va a ser de relleno y la última media hora van a decir lo que quieren hacer. Entonces bueno, pues será interesante verlo. Será interesante, seguro. Después, a las 12 y media, arréglalo y vuélalo. Dice, queremos ver cómo se hace la gestión de recursos en acción. Pues en este showcase van a enseñar el gameplay de ese rol. Dentro de la experiencia de naves. Y continuando un poco del gameplay de multitripulado. Y cómo afectaría eso al universo tal y como lo conocemos ahora mismo. Lo cual, pues está muy bien. Porque esto es absolutamente necesario para que el juego adquiera una profundidad. Porque no es necesario para que el juego sea juego. El juego es juego ya prácticamente. Pero para que adquiera esa profundidad de simulador de vida en el espacio. Esto tiene que estar. Y sobre todo porque tengo una necesidad creada de que alguien asalte mi nave y yo le dé a ventilar. Se abra un canal con puerta y que el espacio absorba a la gente y la vaya a tomar por culo. O sea, tengo unas ganas de hacerlo. Que dice alguien que me asalte, dice a Marshall. O sea, a quien sea. Me tengo ganas de hacerlo. Después, a la 1 y media tienen competición de cosplay. Me parece muy bien. A las de 2 a 3 tenéis una hora para comer. La gente se nota que no son españoles. Porque una hora para comer, pa' queda. ¿Verdad? Pero bueno. Una hora para comer. A las 3 tenéis hablando de naves. Van a hablar de las naves presentadas este año. Y también se van a centrar en el lore de algunas naves antiguas y de las que están por venir. Así como un vistazo al pipeline y las nuevas metodologías incluidas. Bueno, pues este evidentemente siempre es interesante. Star Citizen es mucho más allá que naves. Pero es interesante. Y por último, por la última charla de este día, a las 4, navegando por el universo. Viajando por la navegación y la evolución de la interfaz de las características para las vistas del jugador. Y cómo interactúa con sus alrededores. Y las nuevas perspectivas que incluirán. Tal igual. Vale. También interesante. El sistema que tienen ellos de darle a la F y poder interactuar con cosas. Siempre ha sido así. Siempre lo habían diseñado. Pero han cambiado algunas cosas desde el principio. Y van a seguir cambiándolas. Pero aún así me parece interesante. Entonces, día 1. Relleno. Interesante. Relleno, relleno. Interesante y medio. Vale. Pues de aquí pueden salir cositas bien. A las 7 cierra lo que es el sitio, el lugar. Pero bueno. De 4 a 7 estará la otra zona abierta. Y el resto pues... Y eso sería el primer día. Y el segundo día... Pues igual. Abre a las 9. A las 11 tienen... Advancement. No sé si hay como... Avances, ¿no? De personajes. Explorarán el estilo de los Atlaw. De los estos de fuera de la ley. Los malillos. Encontrados en la frontera. Las nuevas tecnologías de la nueva customización de personajes. Y también... No sé. La traducción de... Koifure. Es muy anticipado. La diversidad de Koifure. O... Peluquería. Pues ya está. Van a ampliar la peluquería. Muy esperado. Y es verdad que lleva tiempo dándole vueltas a eso. Pero sí. Después. A las 12. Vida en la primera persona. Bueno. Pues van a hablar un poquito de las mejoras en el juego en primera persona. Así como el comportamiento de la IA. Sujeto de cómo sujetan las armas. De una manera más inmersiva. Universo a través de... Interacciones tácticas. Táctiles. Vale. El mundo en primera persona. Vamos a hablar un poquito de eso. Taking Flight. Tomando vuelo. Me dice... La siguiente interacción de la experiencia de vuelo de Star Citizen. Y las mejoras que ello conlleva. Ya sabéis para el combate y la interacción. Como ya sabéis. En Master Modes. Si no recuerdo mal. Dentro del Arena Commander. A vez en cuando te dejan probar algunas cosas. Y entonces ahí puedes probar el nuevo modo de vuelo. Que va a entrar y va a ser el definitivo. Básicamente no es para que lo pruebes y digas. Ah que bonito es. Es para que la gente lo pruebe y lo teste. Básicamente le estás haciendo el trabajo a CIG. Pero como todos estamos interesados. Pues cuanto antes mejor. Así que hay que probar. Y es interesante. Han cambiado. Cambian. Cambian muchas cosas. Ya sabéis que se centran más en el tipo de vuelo. Como si... Porque además está pensado así. En el espacio en el futuro. Pues lo mismo... Lo mismo no. No se lucharía así. Pero ellos quieren luchar como si esto fuera. Una película de la segunda guerra mundial. Quiere que vaya la nave delante. Y la tuya se ponga detrás. Y muy Star Wars. Y tú, tú, tú. Y el dogfighting. ¿No? De la segunda guerra mundial. Que es lo que hace... Que es lo que lo haría más o menos divertido. Que no es realista. Pero bueno. A las dos se come. A las tres. Viviendo el límite. Dice... Van a hablar de las condiciones ambientales. De cómo viven la gente allí en Pyro. Las megacorporaciones. Y la sociedad del siglo XXX. Después. Cuatro. Destino. Destino. Aventura. Dice... Desde la órbita hasta la superficie de los planetas. Y más profundo bajo tierra. Vamos a hablar de nuevas interacciones. Misiones y gameplays. Del universo de Star Citizen. A todos los niveles. Uf. Vale. No sé. No sé. ¿Sabes lo que me da? Que se van a poner a hablar otra vez. Van a hablar de alguna misión nueva. Esto y lo otro. Y se van a poner a hablar otra vez. De este subterráneo que están diseñando. Y que va a ser una patata. A las cuatro cuarenta y cinco. Ceremonia de cierre. Y a las cinco y media. Cierra... Cierra... Ella. La ceremonia de cierre. Que probablemente incluya una estupenda y fantástica muestra de lo que está por venir. Nos pongan los dientes largos. Y con eso aguantaremos el IP hasta el año que viene. Interesante. Y por último. Para aquellos que han pillado la fiesta VIP en el estudio de Los Ángeles. Joder macho que envidia. De siete a once de la noche. ¿No? Pues ahora. Qué bonito. No os vaya bien a todos. Vale. Y después este sería el mapa. El mapa de la zona. Vamos a ver el mapita. ¿Qué tenemos aquí? Bueno. Primero lo evidente. Tenemos a un lado lo que es la entrada al theater. Al teatro donde se van a hacer todas las... Todas las charlas. Por así decirlo. Después a la izquierda tenemos una zona diferente. Una zona diferente que... Así de simple vista. ¿Eh? Sin leer nada. Tenemos aquí la moto. Tenemos la moto a tamaño real para hacer fotos. Aquí se ve community booth. O sea. Esto es un espacio para aquellas comunidades que lo han pedido. Y no sé. Pues repartirán pegatinas. Esto, lo otro. Charlas. Enseñan cosas. Ese tipo de cositas. Así muy interesantes. Aquí la F pone merch. Así que será pues merchandising. ¿No? Digo yo. F. Tienda de merchandising. Correcto. Aquí tenemos front of house. No sé lo que significa. La A será la entrada. La entrada. Correcto. Por aquí. Tiquiquiqui. La E es el corner. O sea. La esquina del creador de contenido. No sé exactamente qué será o qué estará pensado. A lo mejor es para que la gente haga ahí los directos y no esté dando por culo todo el rato. Por todas partes. Pero bueno. La D tiene aquí lucha o vuela para vivir. Esto seguramente sea una serie de ordenadores. Una zona para jugar con Atmo Sports. Que algunos streamers españoles han tenido la suerte de no solo de ir. Sino que además van a participar. Así que pues los mantendremos. Estaremos vigilándoos. Y qué más. La C. La C. Tenemos una zona por ser anunciada. ¿Ser anunciado? Yo juraría que esto parece una especie de hangar. De zona así donde. No lo sé. Bueno pues no sabemos lo que está. La H. Que estamos hablando aquí que esto es la zona VIP. Muy bien. Y está ¿no? Y después ya pues aquí todos estos los números de la gente de la zona de la comunidad ¿no? Pues mira. Pues regal cosas de ZIG. El lado del 2 es T-Squadron. La zona 3 es Habnet. Cosplay. La zona de Cosplay tal y cual. Los Imperium, Equinox, Corporation, Atmosport del 9. Bueno una pila de cosas. Asus. Está Asus por la cara. El 20 está aquí. Republic of Gaming. Y bueno pues cositas así. Muy interesante. Muy bien. Pues ya está chicos. Eso sería todo lo que viene a ser lo que es la Cidicen Con. Bueno no es toda la Cidicen Con. Es la muestra que nos han dado ¿no? Ojalá pudiera ir y hacerlo en directo. Pero no. Así que pues ya está. Pues lo veremos aquí en diferido y hablaremos de ello y toda la pesca. Así que bueno pues ya está. Este es el vídeo para ponernos los dientes largos y saber qué es lo que está por venir dentro de muy poquito porque estamos a día 10 y eso es el día 20. Faltan 10 días así que no falta nada. Chicos espero que os haya gustado el vídeo. Like, comentarios, suscribiros. Toda la pesca. Nos vemos. Besos, abrazos. Os quiero. Chao. Y chicos esto como extra ya me habéis preguntado varios pues ya que estoy pues os lo digo. Mira. Aquí tengo necrones. Bueno abajo están marines. No se ven. Aquí tengo necrones. Justo por aquí hay Eldar Oscuro. Eldar Oscuro y Nari. Tengo ahí mezclado. Tengo por aquí Tau. Una mezclilla así un poco de todo porque estos son también para Blood Bowl y alguna cosa y así. Y algún Tau por ahí arriba que no veis tampoco. Y tampoco lo que no se ve nada son los tiranidos. Que estoy también liado con tiranidos. Como el que mucho abarca a Pocah-Prieta pues eso. Tengo muchas cosas pero un poco súper definido. Así soy yo. Eso es. Como habéis preguntado yo os lo digo. Si os gusta el Warhammer 40.000 ya sabéis. Bueno. Vamos a ver. Gracias por ver el video.